Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal ClubCelo2 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el segundo episodio de Diablo, ya sabéis hace un mes subí el primero, la verdad es que perdonad la inactividad de esta serie, bueno de hecho tengo alguna que otra serie más pendiente, pero bueno prefiero centrarme más en el Minecraft, entonces bueno, vamos a estar jugando aquí un poco, haciendo aquí misiones entonces, vamos a buscar el tío de Lea, vale entonces, bueno, ya sabéis que si queréis que suba más videos de esta serie, pues simplemente apoyadlos, vale básicamente eso dejando un me gusta o compartiendo el video, no, me da bastante igual, la verdad, entonces nos vamos a disponer a encontrar el tío de Lea, vale, como veis lo dejamos aquí, que luchamos contra bueno, el boss ese final, por así decirlo y por lo que veo, los enemigos ahora son un poco más resistentes al menos estos vale buf, espérate espérate, no me quitan vida por el momento, estamos jugando en normal, creo ya sabéis, en algún futuro ya me lo subiré de nivel, de hecho no sé si me lo puedo subir, pero bueno creo que no, creo que no me lo puedo subir esto se rompe, bastante guay tengo que decir que el juego me gusta bastante o sea, me lo paso bastante bien jugando y pues mira o sea, no es una serie que que pretenda dejar la verdad vamos a equipar aquí los pantalones perfecto no me da armadura que basura tío ojo, un sótano oculto vamos adentro uuuh, que susto que susto me ha dado Lea la chica que nos está siguiendo es Lea pensaba era un enemigo digo, ojo, ¿y cómo corre este? vale, ojo que este es un boss vale ah, vale ojo vale, es verdad estoy intentando pillar un poco el truco a los ataques ojo, ojo ¿esto qué hace? eh, bastante guay este boss vale, más o menos a esquivamos el ataque le metemos un par de golpes vale, ojo, ojo me la como me la como, soy tonto buah, eso me ha quitado mucha vida no sé por qué regenero tan rápido pero bueno tampoco nos vamos a quejar perfecto le damos ahí lo matamos y me lo como, ¿verdad? uuuh muy buena, muy buena a ver, me he comido ahí una doble que la verdad me la podía haber ahorrado pero bueno en fin repito, no sé por qué regenero tan rápido pero bueno supongo ya os digo estoy en modo normal eh de hecho no llevo ni siquiera una hora jugada por lo que pues bueno tampoco nos vamos a flipar, ¿no? vale de nada, chavala de nada me ha completado la misión la verdad es que la plata y el oro aún no tengo muy claro para qué sirven pero bueno vale vale, sí bueno, pues vamos a hacer lo que el minimapa nos indica entonces creo que vamos con lo mejor que tenemos, ¿no? a ver estoy probando un poco tema controles no, salimos por aquí ojo, ¿eh? buah cuántos golpes cinco golpes, chaval dos este tres vale perfecto hombre, pues telita con con los enemigos, ¿eh? aguantan bastante bueno, bueno espérate, espérate que se nos va esto por cierto he aprendido a dar las botelletas estas que la verdad es que me mola bastante sinceramente ¿vale? nos hemos tal vez metido donde no debíamos pero bueno bastante bien esto vida estábamos a full o sea que tampoco tampoco pasa vale esto esto no sé muy bien cómo o sea que es lo que tenemos que hacer ahora mismo estoy siguiendo minimapa por el momento ya sabéis ahí abajo a la derecha pero bueno aquí no hay nada ¿verdad? supongo que sí vale, espérate creo llamadme loco que hemos caído en la trampa perfecto matamos a estos espérate vale últimamente la verdad es que tengo bastantes ganas de subir juegos así de switch tengo que decirlo pero bueno estoy así un poco ocupado con tema ah tío me he salido espero que no se resete todo vale, vale bien otra vez lo he hecho sin querer no es que está no es que estuviera gustando la mecánica pero bueno sí no me deja cambiar ahí difícil vale pues nada subimos no pasa nada pues eso últimamente estoy un poco ocupado con la serie de survival que en breve vais vale una pena digo voy a reventar a este que está aquí colgando pero bueno en breve vas a tener un episodio de survival y temas skywars competitivo la verdad es que como lo habéis estado apoyando tanto de hecho el último vídeo que es el el número 5 bastante bien últimamente estáis apoyando bastante los vídeos de skywars y eso me gusta bastante sinceramente vale hemos llegado a nivel 5 entramos en esta especie de iglesia creo que es la iglesia del principio donde cae el meteorito verdad efectivamente y aquí si os acordáis en el anterior episodio que si no lo habéis visto pues lo podéis ver en el canal vale bueno hubo la cinemática en la que básicamente se ve donde le cae el meteorito al tío de Elías supongo bueno supongo no le cae entonces voy yo y reaccionando digo que pena un crack sin duda soy súper sensible a la hora de de ver historias pero bueno pues eso le cae el meteorito encima y ahora por lo que digo hemos entrado en el agujón del meteorito que ha abierto esta como esta dungeon por así decirlo que está bastante petar de enemigos el meteorito no sé si indicaba el fin del mundo o algo así esto ya me lo estoy estoy haciendo supersticiones esto ya creo si mal no recuerdo en ningún momento lo hice pero bueno perfecto es que resisten demasiado o sea cuatro golpes tío y encima es que son un porrón sabes son un poco tontos y no sé por qué no me golpean pero bueno es que mira cuántos son tío es que les voy a hacer combos ojo ojo nuevo enemigo las aves estas voladoras no me hacen ni pizca de gracia como se llama murciélago carroñero vale hombre pues me gusta bastante como como enemigo vale espérate es que tenemos que retroceder porque es que si no se nos lía ¿sabes? vale perfecto y venga matamos a este bastante bien tenemos como esta velocidad que hemos conseguido no sé muy bien de qué creo que del combo que hemos hecho ¿verdad? sí 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 estoy seguro que es de eso vale remitamos a estos también vamos a petar los barriles los estoy petando por petar la verdad porque es que me estoy fijando no me están viendo absolutamente nada venga estos tienen la misma vida que los de antes pues estamos aquí arrasando un poco ¿no? me han dicho vaya hostia me ha dado chaval ojo ojo ese quita vida repito no sé por qué regenero tan rápido pero bueno ah muy bien podía haber usado esa trampa antes y haberme ahorrado tener que matarlos a todos de manera bueno por la fuerza vaya pero bueno es que este este tocho es que mira me quita un montón de vida tío me quita como una séptima parte de la vida más o menos metemos aquí venga va ojo ojo cinemática me callo a lo mejor no sé si lo habéis visto se nos va a liar un poco la verdad bueno bueno ese ese enemigo bueno los guardias estos son un poco espérate espérate que he hablado demasiado rápido bueno bueno son demasiado rápidos bueno la cosa se complica espérate espérate esto toque y tiramos ¿no? si toque tiramos perfecto perfecto creo que en teoría no me deberían pillar vale 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 solo queda este buf ah espérate que hay más dios vale hay como uno que destaca que es este de oro no sé si es un boss o o es un enemigo simplemente un poco más fuerte oye oye estoy concentrado tengo que decirlo la verdad es que si es un pequeño boss o un pequeño a ver buah perfecto le hemos aturdido bastante buena jugada y ahí le reventamos vale mete unas hostias bastante interesantes y bueno viendo la rapidez con la que pega no me interesa quedarme cuerpo a cuerpo la verdad vale esquivamos sus ataques la aturdimos la verdad es que el golpe ha sido bastante malo pero bueno me lo ha contado igual o sea que perfecto uso la ataga especial porque ya lo mataba o sea que total pues bastante bien hemos matado a estes estos eran bastante más fuerte que los demás pero bueno aún así no se nos ha dado nada mal pero bueno tengo que decir que el boss ese bueno el boss el enemigo que ha invocado todos los esqueletos no me hacía ni pizca de gracia supongo que será que nos tendremos que enfrentar a él en un futuro vale ah pues no o sea lo que lo que ha caído no es un meteorito es una estrella caída que aún así creo que es una mala traducción eso pero bueno le vamos a llamar estrella caída por porque el juego lo llama así supongo que es el tío que hemos visto antes el rey esqueleto este vale pues eso no sé que estaba diciendo la verdad ha salido la cinemática no me la esperaba para nada pero bueno nosotros hemos cumplido nuestra misión estás vivo obviamente bueno gracias a ti tú te has quedado en medio camino o sea no me has ayudado a matar a los guardias esqueletos no es por nada vale que haya sido yo el chulito el macho que te ha dicho que te quedarás pero me podías haber acompañado la verdad pero bueno misión completada perfecto zapatos el rey esqueleto fue rey leoric si si pero o sea me parece bien pero si está muerto tío si vale pues vamos a hacer más misiones chicos porque no pues la verdad es que bastante bien hemos matado al rey esqueleto no sé si era el rey esqueleto el rey leoric que han dicho o o básicamente era un pequeño súbdito bueno el rey chetao el chetao ese el de la capucha que iba ahí con las partículas azules os digo yo que ese no lo hemos matado eso ya os lo aseguro chavales de nada chaval de nada pues me está gustando bastante el juego la verdad te voy a decirlo es un de momento me está gustando bastante iba a decir es un buen título pero no me lo he jugado suficiente como para tener del todo una una opinión en la que pueda criticar el juego vale pues a ver ahora estamos con el compañero este que ataca un poco lento si te pudieras dar un poco más de prisa estaría estaría súper bien la verdad venga le repitamos a este ojo eh muerte volada chaval vale tenemos una poción de curación os digo si fuera por mí me subía de normal a difícil pero bueno vale rentamos a estos perfecto miraré si en fuera de cámara se puede subir en plan salir de de la partida y subir la dificultad pero es que si no si no es que si es difícil sería más más interesante el gameplay entonces hay que decirlo oa tío que asco encima he pasado por delante suyo me ha vomitado encima sabes pero bueno la hemos aturdido oye ojo y encima me olo olo o sea me golpea me da lentitud y encima luego me hace un ataque a distancia que claro como me golpea y me aleja pues en cierto modo es más difícil que me ve ¿no? pero un poco troll la verdad quita bastante poca vida bueno aún así espérate que te dé el ataque a distancia a ver si eso quita poca vida vaya ostias tío me gusta bastante este enemigo como enemigo en un futuro como enemigo normal podría serlo perfectamente vale eh si la verdad es que nos escogimos guerrero pero tampoco está yendo nada mal ir a larga distancia bueno así me voy a coger la espada obviamente bueno este esta lanza no sé si me termina de gustar pero bueno si vale pues ahora lo que tenemos que buscar es la corona de Leoric y hemos ayudado a este tío que nos va a decir nosotros donde estás en el no sé que ponía en el lago de las lágrimas o algo así no sé que ponía tío es que comentario leer a la vez es un poco difícil pero bueno ojo que nos sigue madre mía esto es acoso eh chicos esto es sí 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 totalmente este hombre no sé qué qué hacer con nosotros pero le sacamos unos cuantos kilos de músculo ah vale ya no nos sigue nos espera en la puerta esa de del cobertizo ¿sabes? para decir oye guapo cuando quieras vienes pues nada chicos ya iremos en el próximo episodio ah valle de lágrimas vale 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 estas rocas te imaginas las destruyo y de repente aparece aquí un super boss esto que pues muy bien altar más 25% de velocidad en ataque muy interesante la verdad esta pena de enemigos un carroñero estos son nuevos ojo 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 espérate que son demasiados venga ataque en masa no me han golpeado de momento vale quitan bastante poca vida los carroñeros estos a ver hay que ir con cabeza porque regeneramos pero mi intención no es morir ¿sabes? hemos subido nivel 6 bueno habéis visto como más alto el carroñero este tío su último ha fallado chaval a ver perfecto le damos por ahí perfecto perfecto pues la verdad es que no sé cuándo vamos a encontrar la corona del del rey este ahora no me sale el nombre pero bueno en fin estos no me hacen ni pizca de gracia esto ojo ojo que es esto que asco tío que asco tío o sea explotan le salen sardinas de la barriga explotan y le salen sardinas o lo que sea eso un pez raro y encima van a por ti tío si es que que asco tú que asco me ha dado eso tío te lo digo este juego tiene su toque entre unos que vomitan y otros que explotan y insultan sardinas que van a por ti tiene su toque tiene su toque ah espérate espérate que lo que está haciendo la chica esa es sumonear enemigos estas rocas sois tontos han sido estos que cabrones pues corren un poco ¿no? estos oye y bueno bueno los enemigos como que van un poco bueno a ver que es esto tío y encima me pongo la explosión tú que asco me está dando esto tío que asco me da este bicho tío explota es que no puedo tío tiene un poco de vida ¿no? estos se llaman muro y que creáis muros y ya está ¿no? felicidades sin duda sois espectaculares a ver molan bastante hay que decirlo o sea mola el hecho de que te metan muros pero es que si no te pegan tío ah bueno sí que te pegan mira te pego a través del muro chaval aprovechando la hitbox ah espérate vale vale digo espérate que estos también tienen transformación hombre pues los enemigos aquí están bastante bastante bien un poco un poco chetaos no es que estén chetaísimos pero en comparación a los demás también os digo que yo voy bastante fuerte con la lanza esta lo aturdo porque es que si no este esquivamos la explosión repito lo mismo me da mucho asco esto no son peces esto que sumonea no son peces ah vale esta la que acabamos de matar es la que sumonea enemigos mira la que omita y sumonea vamos a matar a esta también es que si no matar a los enemigos no sirve de nada como que corre un poco lenta vale nos vienen lo que antes que no sé como se llaman pero bueno ya no existen vale otra que sumonea enemigos pues la verdad es que está bastante lleno de carroñeros por suerte los enemigos quitan bastante poca vida pero ya os digo me gustaría subirme la dificultad porque es que esto como comprenderéis vale si acabo de empezar pero digamos que la gracia de un juego de este estilo es que tenga dificultad sabes entonces pues eso supongo que en un futuro ya o sea por el momento yo lo veo bastante imposible el hecho de de morir al menos un jugador como como yo sabes o sea un un puto mango tengo que decir que no suelo jugar en mando entonces esto pues bueno estoy aquí dando voltietas con un pringao pero bueno vale os voy a pegar así pero bueno que concede me dais bastante asco vale perfecto la explosión nos ha quitado vida y espérate que hay son sardinas son lampreas tío aquí pone lamprea si pues será eso lampreas no sé qué tipo de bicho es supongo que es un pez pero bueno en fin la verdad es que dan bastante asco creo que son como espérate estoy pensando o sea son unos peces con con mandíbulas ¿no? en plan es que no sé cómo cómo se llaman tío es que si un insecto se parece bastante pero bueno sé qué bicho es es como un bicho en plan estos que te chupan la sangre pues eso vale estamos aquí destruyendo el cementerio con verdaderas cabrones cuando tenemos una rabina al lado y podríamos ir a pillar diamante ahí pero bueno da igual bueno los que los que jueguen al minecraft por favor no me llaméis enfermo en los comentarios gracias vale pues creo que lo voy a ir dejando por aquí yo espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta esperad un momento si lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta vale ya sabéis que podéis apoyar para más vídeos de este de este juego bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós vamos a ver Gracias por ver el video.